Hola amigos, cultivo básico del género enciclia. Aquí en este link vas a poder ver los cuidados básicos de muchos géneros ya. De cartellas, de zapaticos, de bandas, de homas de valias, de miltoniopsis, de muchos, muchos géneros. Porque queremos que aprendas y sepas cuáles son los cuidados básicos de cada género. Este cultivo de enciclias, estas enciclias se encuentran principalmente desde México, que yo creo que es el lugar donde más enciclias hay, es en México, y pueden bajar hasta todo Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. Estas enciclias son de muy fácil cultivo, son de plantas que necesitan una buena temperatura porque son plantas donde vamos a hablar de temperatura, vamos a hablar de luz, vamos a hablar de humedad, humedad ambiental y cada cuanto regar. Vamos a hablar del tipo de sustrato o de suelo donde están sembradas, vamos a hablar del tipo de materas y vamos a hablar de algunos tips importantes para que tengas un cultivo bueno en el manejo de las enciclias. Aquí tenemos apenas una pequeña colección de enciclias que en este momento están florecidas y que sí vale la pena que se las gocen porque estas enciclias tienen la particularidad que son unas epidendrines las cuales son compatibles o se pueden juntar con otros géneros como es epidendrum, como es catleyas, como son lelias. Y aquí tenemos un híbrido precioso el cual me tiene supremamente enamorado que se llama, este es un híbrido de enciclias cordígeras con catleyas chileriana. Es absolutamente precioso, espero que les haya quitado el aliento mientras están viendo esta belleza de híbrido de enciclias cordígeras con catleyas chileriana. La enciclias cordígeras es esta, esta es la mamá de esta, miren, es la mamá de esa. Pero hay una enciclias cordígeras que es esta morada que es la mamá de esta, obviamente, miren, ahí está. Donde le está dando el color y la forma, listo. Pero la catleya chileriana nos está dando los pétalos y sépalos a cibinotintos grandes de muy buena calidad. Y obviamente la chileriana hizo de que la flor sea un poquito más grande. ¿Listo? Muy bien, entonces, dentro de estas, aquí tenemos, son plantas de tierra muy caliente, son plantas que se encuentran al nivel del mar hasta los, yo diría que hasta los 800 metros, son plantas que deben tener temperaturas ideales entre los 25 a 35 grados centígrados, o sea que necesitan muy buen calor. Lo segundo es la luz. Estas plantas siempre son epífitas, están pegadas de las ramas de los árboles, y estas plantas, como están dentro de los árboles, deben tener una luz cercana al 60%. ¿Qué quiere decir al 60%? O sea, que le peguen la luz, pase el 40% y que detengan el 60%. En las terrazas de las casas, o en los balcones de las casas, o en las ventanas de las casas, debíamos colocarla que le pegue la luz de la mañana, pero que hasta las 9 de la mañana sería ideal, y ya después tengan una sombra porque el sol se va moviendo. ¿Listo? Entonces colocarlas en las ventanas, en los balcones, en las terrazas, al frente que le pegue la luz de la mañana y ya no le vuelva a pegar en el día. Sería la luz ideal para estas mamacitas de belleza de género. ¿Listo? Estas enciclias, ya te dije temperatura, la luz te la dije, humedad. Son un poquito más secas, aguantan una humedad relativa entre el 50% y el 70% es ideal para enciclias. No necesitan ser muy húmedas. ¿Por qué? Porque las enciclias tienen muy buenas características, yo se las muevo hacia allá, tienen unos muy buenos pseudobulvos brillantes, turgentes, que aguantan muy buena humedad. Entonces estos son unos órganos de reserva de humedad para que aguanten periodos de sequía. Y aquí venimos, esta planta tiene un crecimiento, dos crecimientos, tres crecimientos, cuatro crecimientos. Son unas plantas que se van a poner muy, muy, muy bonitas. Y en todos esos crecimientos les doy noticias que en la próxima época de floración ya no me van a hacer una sola varita, sino cuatro varas florales. Estas enciclias, entonces ya la humedad entre el 50% y el 70% es ideal. Ahora, para sembrarlas ya necesitan un sustrato un poquito más grande, de uno a dos centígras, a dos centímetros. Ya lo ahí está. Listo. Ya que son plantas que son epífitas, en su gran mayoría están pegadas de los árboles y necesitan unas cortezas gruesas, están pegadas de árboles gruesos, de ramas gruesas. Son plantas muy estables, son plantas que duran toda la vida en esos árboles y son plantas muy fáciles de manejar. Entonces, sustratos gruesos les fascinan. Y como son de humedad relativas bajas, pues obviamente la podemos remojar una vez a la semana con eso ahí. No necesita mucho más. A no ser que tengamos humedad relativa inferiores al 50%. Listo. Ahora, sustrato grueso, materas cuadradas, yo diría que lo mismo de profundo como de ancho. Son plantas, son ideales y no necesitan ser muy gruesas. Mira que esta es una planta chiquita que ya va a necesitar cambiar a una materia que tenga tres o cuatro centímetros a cada lado más ancho. Y no necesita más. Listo. Tips. Son plantas, son plantas resistentes, son coriáceas. Eso es un cuero. Es un cuero. Entonces, sepamos eso. Dos. Sepamos que todos los brotes nuevos deben quedar mirando a donde haya más luz para que esos brotes sean y crezcan de mejor calidad. Tres. Tres. Aquí tengo tres plantas que son híbridas. Este licaste. Esta, perdón. Este, esto es un híbrido de enciclia por catlella chileriana. Es una belleza. Y así están logrando mejores colores, tamaños de flores más grandes. Esto, esta es otra, esto es una pequeñita que apenas está creciendo. Y miren la flor tan hermosa. Cuando esta planta esté grande y turgente, va a tener varas de este tamaño, como le parece con estos verdes con centro morado. Impresionante. Aquí tenemos otra, epi-catlella, porque le dicen que son epi-catlellas. Esta también es otra belleza. Es un otro híbrido entre catlella y enciclia, logrando los colores amarillos. Entonces, son formas, miren que son muy, son muy respetuosos los híbridos que dan forma, la forma de las enciclias. Pero las catlellas le dan los colores y el número de flores los dan las enciclias. Pues en una planta como esta, que está pequeña todavía relativamente, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho flores. Miren qué espectáculo. Entonces, aquí tenemos un futuro gigante. En la hibridación de enciclias viene un futuro gigante. Ustedes se imaginan esta plantica que está nuevecita. Este es un pollito. Esto le falta comidita en ayunas. Le falta tiempo, pero esta planta en dos, tres años, las flores, puede tener diez flores de este tamaño. ¿Sabe cómo queda esto? Plops. ¡Ay, Amayo! ¿Qué hacía? Apenas ven una flor como este espectáculo de planta. Miren qué belleza. Yo, la verdad, hice este video para ustedes pensando en cómo no entusiasmarte a ti a que tengan plantas de estos colores, de esta calidad, de esta belleza y de esta facilidad para cultivarlas. Aquí vamos a ver, les voy a decir varias. Enciclia cordígera, pongámosla aquí para que no quitemos esta vaina tan bonita. Enciclia cordígera, preciosa, espectacular. Tipo, o sea, es el color natural. Vámonos para enciclia cordígera oscura. ¿Listo? Esta enciclia, vamos a ver esta belleza que se llama enciclia adenocauda. Mire qué tamaño de flor de estas enciclias, mire qué tamaño tan lindo. ¿Listo? aquí tenemos esta enciclia que se llama esta se llama enciclia Randy vea que belleza esta enciclia de Randy que linda planta espectacular enciclia Randy perfecta otra enciclia Randy pero con un mejor color y forma me encanta esta planta es impresionante e impecable este labilo redondo perfecto de muy buena calidad que más les muestro y esta enciclia que no sé cuál será no es a lata pero es una enciclia que la inflorescencia puede estar midiendo un metro con cincuenta es una belleza de planta nada que enfoca no enfoca listo entonces bueno amigos espero que te haya gustado estos videos espero que mires en este link que te estoy señalando aquí para que vean los cuidados básicos de todos los géneros que te estoy poniendo espero que lo compartas con tus amigos espero que hayas aprendido me encanta que me estés siguiendo que estés viendo todo esto te quiero dar todo te quiero dar mucho más siempre dedicado a enseñar a contar todos los secretos preciosos que tiene este apasionante hobby que son las orquídeas hasta pronto muy bien gracias nos vemos vamos a ver